de cambios. Obviamente ellos también necesitan tener una confirmación y como todavía no les llega tampoco, es por eso que estamos como Estado. Yo aspiro y entiendo que hoy ya se va a solucionar ese problema. Ya no tendríamos para el día, si no me equivoco, el día jueves. Espero yo que ya salgamos adelante con esto y no tengamos que estar nuevamente teniendo algún inconveniente ni siquiera con el mundo. Hay algunos que ni siquiera en el Zoom les aparece mi nombre. Bueno, entonces, repito, espero ya salgamos de este problema. Por ahora sí quiero que anoten por ahí diferentes situaciones que tendremos que acostumbrarnos a utilizar para poder trabajar en esta materia de darse la confirmación de que yo continúe con ustedes. Primero, siempre antes de ingresar al Zoom o a la clase, tienen que tener cambiado sus dos apellidos y el nombre, ¿sí? Siempre tienen que tener colocados sus dos apellidos y un nombre, porque el nombre que a usted más le fascina. Por ahí veo que Angie Ramírez, Cristóbal Ferreira, algunos que a la final no me han visto en otras materias, por eso no saben del tema, como Gloria Quiroz, Ginger Velázquez, Karen Yagual, Kevin Sanlucas, Bici Mejía, ¿no? Bueno, son pocos al final, ¿no? Algunos que tienen en cambio primero puesto su nombre y después los dos apellidos. Entonces, Pamela Zambrano, por ahí otro que dice, no dice sus nombres, sino otra situación. Entonces, sí quisiera que tomen un poquito más en serio sus clases, sus materias, porque luego van a tener inconvenientes, ¿no? Siempre uno se debe identificar con sus nombres, o sea, sus dos apellidos y el nombre, porque a la final creo que ni cuenta se han dado que tienen cambiado aquello. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Solo por esta clase lo voy a explicar, no lo voy a explicar más porque es algo que tiene que saberlo. No es necesario que lo cambie cuando ya está dentro de la clase, no, tiene que ser antes. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ver en la sala de espera, me voy a fijar efectivamente que quienes son los que están ingresando sean estudiantes de mi materia. Voy a estar observando el SIU, viendo si son estudiantes efectivamente de mi materia, y ahí los dejaré ingresar. Entonces, si yo no veo los dos apellidos y el nombre, yo no sabré si es estudiante mío o no. Tenga la seguridad de que yo necesito que cada uno de ustedes tome la seguridad del caso, porque yo no puedo dejar ingresar a cualquiera, ¿no? Entonces, hoy, por la premura, por saber si estamos o no estamos, qué mismo, y no tener esa incertidumbre, he dejado que todos ingresen, ¿no? No lo sé ahorita si todos son estudiantes míos o no, pero igual estamos en computación uno y, bueno, vamos a ver si es que sucede algo diferente. Por ahora, voy a tomar la asistencia para que algunos sepan quiénes sí tienen, o sea, los que sí me aparecen en el sistema como grupo 1-6, me aparecen en el SIU. Entonces, vamos a ver si confirmamos aquello. Arreaga. Barros. Lorena. Presente. Buenos días. Buenos días. Barros. Paola. Buenos días. Arreaga. Presente. Es que no podía activar el micrófono, profesor. Ya, no se preocupe. Caicedo. Estefanía. Buenos días. Presente. Buenos días. Cajape Yipsi. Presente. Buenos días. Carvache. Javier. Presente. Buenos días. Yo es Cristian. Buenos días. Presente. Coroso Wilson. Buenos días, profesor. Presente. De la Rosa Santiago. Presente. Del Pozo Jessica. Estrella Giancarlos. Presente. Paola. Paola. Margaret. Presente. George Worthy. Erick. Guerrero Marlon. Jiménez Ricardo. Buenos días. Presente. Márquez Leslie. Presente. Mejía Litsi. Buen día. Presente. Mendoza Yanela. Presente. Mera Luis. Presente. Buenos días. Merchan Carlos. Presente. Mero Daniel. Morante Joana. Presente. Moyo Lema Erika. Murillo Maicon. Presente. Mero Marcos. Presente. Buenos días. Mero Marcos. Presente. Buenos días. Mero Marcos. Presente. Buenos días. Mero Marcos. Noriega Pablo. Presente. Piña Maicon. Presente. Quiximbo Luis Quiroz Gloria Presente Ramírez Angie Presente Rivera Cintia Presente, buenos días Buen día Roca Damián Presente, buen día Ronquillo Betsy Presente Ronquillo Jeffrey Presente, present Saltos, Erika Presente Sanlucas, Kevin Presente Suárez, María Torres, Manuel Valenzuela, Christopher Vázquez, Kevin Presente, buenos días Velázquez, Gingel Presente Vera Nixon Presente Vera Christopher Presente, buenos días Vergara Daniel Yagual Karen Presente Juni Alex Buenos días, presente Zambrano Pamela Buenos días, presente Zambrano Diego Listo Por ejemplo Ahí por ahí Tenemos estudiantes Que también A la final No les aparece En el suit Para poder ingresar Igual Lo que podemos ir Avanzando En el tema De que Como les indicaba Ustedes Para poder Cambiar Sus apellidos Y el nombre Que lo van a hacer En este momento Deben de ingresar A la configuración Del zoom Si usted Observa La barra de tareas En su computadora En la parte baja Debe estar El símbolo De zoom En la parte baja Entonces Ahí vamos a ir A la ventana De zoom En la que usted Va a darle click Para que se abra La ventana De zoom Efectivamente No la que está Ahorita en clase Sino Donde aparece el menú En donde dice Regresar a la reunión Agendar cita Ya le voy a hacer Un capture Para que vea De que ventana Estoy hablando Porque automáticamente No le va a aparecer La mía Mi ventana No le va a aparecer Porque estamos En zoom A ver Ahí Esta ventana En la que estamos Viendo en este momento Esa misma ventana Que usted ya tiene En el zoom Dele click En configuración Ese es el botón Que vemos aquí Que estoy señalando Ese es el botón De configuración Ahora Si no le aparece Esta ventana Porque usted no tiene Agregado su correo En el zoom Dentro de la clase En donde ven Todo Todo el menú De zoom Donde usted puede Configurar su video Si puede activar O desactivar Ahí en la parte de abajo Dice Desactivar audio Iniciar video Seguridad Participante Entonces Dentro de esa línea Hay un botoncito Por ahí Que dice Más Y podemos Ahí Hacer también O dirigirnos A configuración Si no hay Esa opción También puede ser Donde dice Iniciar video Le damos click En esa pestañita Que se ve Al lado De iniciar video Según una flechita Y ahí usted Le va a dar click En configuración De video Le estoy diciendo Algunos lugares Por donde puede llegar Directamente A ese botón De configuración La idea La idea Es que usted Llegue Si podemos observar Yo ya activé El video La idea Es que usted Llegue A donde Indice Perfil Entonces ¿Cuál va a ser Ahora? No sé Si les aparezca Esta ventana Que estamos viendo Ahora Voy a poner Aquí Otro recorte Nuevo Y vamos a ver Ahora Esta ventana Esta ventana Entonces Aquí les aparece La persona Y del lado izquierdo Dice Perfil Si En el lado izquierdo Dice Perfil Aquí está Le vamos a dar Click ahí Donde dice Perfil Y eso Ahora sí Nos va a dirigir A la configuración Del Zoom Porque al dar Click en Perfil Usted va a dar Click donde dice Editar mi perfil Y va a llegar A esta ventana En esta ventana Es donde usted Va a hacer el cambio Si usted observa Directamente Dice perfil Y aquí le aparece Algo que dice Aula Bueno en mi caso Porque Esta misma aula La utilizamos Todos los docentes De algunas materias Entonces aquí Le va a dar click Donde dice Editar A usted le va a aparecer Como tiene puesto En el Zoom Su nombre Apellido No sé cómo Estará puesto Pero aquí Le va a dar click En editar Y aquí Aquí es el cambio Primer nombre Obviamente va Su nombre Su dos apellidos Si Nombre Dos apellidos Y acá abajo Lo mismo Primero va a escribir Dos apellidos Y su nombre Dos apellidos Y su nombre Entonces Haga ese cambio En este momento Y denle click En guardar Una vez que hace ese cambio Quiere decir que Para el día jueves Yo no voy a dejar Ingresar Absolutamente A nadie Si no tiene bien Puesto Sus dos apellidos Y el nombre Si quisiera Que tomen La seriedad Del caso Porque Efectivamente No voy a dejar Ingresar Aquellos que no tengan Puesto sus dos apellidos Y el nombre Luego no digan Que no avisó Que no me dijo Yo no sabía Me enteré tarde Me enteré recién ahorita Entonces ya Eso ya depende De su manera De De ver las cosas Si es que va a cumplir Si no va a cumplir ¿No? Ahora Viene el punto Número Más principal Que veo que aún No lo han realizado La mayoría Y es La activación De su cámara Yo necesito Que todos En este momento Activen la cámara Porque es algo Que vamos a realizar Siempre en clase No va a ser De repente Siempre Vamos a tener La cámara activada Persona Voy a tener Dos opciones A partir del día jueves ¿No? Hoy quizás No lo sabían Tienen por ahí Problemas Hoy no importa El día jueves Sí Persona que no Tiene activada Su cámara Mejor dicho Así lo vamos a hacer Fácil Persona que no puede Poner sus dos apellidos Y el nombre Y no puede tener Activada su cámara Mejor no ingrese A clase ¿Sí? No ingrese De 7 A 7 y 15 Los puedo esperar Ojo De 7 de la mañana A 7 y 15 Los puedo esperar Después de las 7 y 15 Si ya no pude ingresar Por X motivo No ingrese a la clase Envíe La justificación Ya le voy a enviar El correo Ahí lo estoy pasando Ahorita Mi correo Institucional Ahí está enviado Mi correo Al chat de Zoom Hoy estoy esperando Que activen sus cámaras Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí está el correo Del docente Yo sé que voy a tener Problemas Que no voy a poder Estar Con la De la forma En que el docente Me está solicitando Entonces no No voy a ingresar A esa clase ¿Sí? Sencillo ¿Por qué? Yo necesito Que tenga Si lo puede tomar Como obligación Porque no lo puedo decir De otra manera Ya que mi materia Es práctica Necesito que esté En una computadora Si usted se va a conectar Desde un celular Lastimosamente Ese día mejor No ingrese Porque yo voy a trabajar Siempre En computadora ¿Por qué? Porque si usted observa El sílabo O en cualquier momento Que lo pueda observar Vamos a ver Word Primer parcial Segundo parcial Vamos a ver PowerPoint Ambas Aplicaciones ¿Se trabajan dónde? En una computadora De manera más ágil El trabajo en una computadora No con esto No voy a decir Que no se puede trabajar En un celular Sí, pero Es mucho más difícil ¿No? Estar en Zoom Y estar Trabajando en el celular Con Word O más adelante Con PowerPoint Va a tener Una dificultad tremenda Entonces desde ya Quisiera que Esta hora Los días lunes Y los días jueves De 7 a 8 de la mañana Porque obviamente Nuestro Sí, sí Puede ser que Porque llegó tarde Que le aparece ese tema Este Eric Porque desde un principio Bueno Cuando se conecten No van a tener Este tipo de errores Bueno y repito Hoy Algunos tendrán inconvenientes Ya el de jueves Espero que no Bien Como les indicaba Porque ahí Eric me dice Que tienen inconvenientes En la cámara Pero Depende también Si el día Que estamos En actividad Estamos en clase Y usted tiene Algo que realizar Porque obviamente Somos seres humanos Pueden moverse A algún lado Alguna situación Que necesite Lo va a escribir En el chat De Zoom ¿Sí? Lo va a escribir En el chat De Zoom ¿Por qué? Porque si usted De repente Se me desaparece De la nada Casimismo de la nada Se me va a desaparecer De la clase usted Porque como no aviso Simplemente Ya no veo Que está su cámara activada Yo lo envié a sala ¿Y cómo se va a dar cuenta? Bueno porque yo tengo Dos monitores Yo no trabajo Solamente con uno Trabajo con dos monitores Entonces los estoy viendo Por todos lados A todos ¿No? A todos Entonces ahorita Agradezco a Algunos que Se tienen activadas Sus cámaras Y a los que no Bueno ya el día jueves Ya saben a qué se atienen ¿No? Ya no van a decir No es que no sabía El profesor es loco No es loco Ya estoy avisando De que necesito Que la cámara Este activada Y que esté trabajando Con una computadora El día jueves Vamos a ver Si por ahí Practicamos De qué forma Instalar El paquete de Office Que yo necesito Que en su computadora Este utilizando El Office 365 Ahora Que levante la mano Quienes no tienen Windows 10 En su computadora Por ahí levanta la mano Ginger Michael Santiago Quienes no tienen Windows 10 Escuchen bien Quienes no tienen Windows 10 Ya Estefanía Daniel Erika Yixi Las hermanas Barros Angie Eric Jeffrey Y Cristian Hasta ahora Son dos estudiantes De 42 O sea El resto Apruebo De que tienen Windows 10 Bueno Te explico Pamela Yo Como docente No tengo La culpa De que Existan Estos horarios Y si usted Sabe Que trabaja Yo no Podría Decirle Que Quien le manda A matricularse En un horario De trabajo Yo no voy a poder Trabajar De ese modo Con usted Yo si rogaría De que Hasta el 23 Que yo sepa De diciembre Existen Los retiros Voluntarios De materia Entonces Si sepa Lo de que No va a poder Trabajar Conmigo Si usted Está en su Trabajo Y también Está en mi Clase Eso no Va a poder Existir Porque Mi materia Es práctica Entonces Nunca me va A practicar Va a tener Bajas notas Si nunca Va a poder Tener activada La cámara Imposible No vamos A poder Trabajar Entonces Si me Rogaría De que Lo piense Bien Y que A la final Solicite Esta hora En su Trabajo Es únicamente De 7 a 8 Acuérdense Que las Horas Virtuales Es así De 7 a 9 Es el horario Pero de 7 a 8 Únicamente Es virtual O sea Únicamente Estamos conectados En el Zoom Después De esa hora Lo que dejo Es haciendo Un trabajo Hasta las 9 de la mañana ¿No? Entonces Si quisiera Que algunos Que a la final Están trabajando Tengan Esa Consideración De que No voy A permitir Que no Exista La cámara Apagada A nadie Yo Por respeto A los demás Tengo que Hacer así No hay Preferencia Absolutamente Para nadie Para nadie Hay preferencia Si ya se matriculó En un horario Que no podía Porque Supongamos Que estamos En presencial ¿Cómo hacían? Se iba a partir En dos Iba a estar La mitad Del cuerpo En el trabajo Y la otra mitad En la universidad No, ¿verdad? Entonces De ese modo Quisiera que tengan El entendimiento Ahora Viendo lo importante Si usted cree Que en el trabajo Tiene un día Que si puede Activar la cámara Y el otro día No puede Entonces ¿Qué va a hacer? Ese día Que no va a poder Ya sabe Que no va a poder Activar la cámara No ingrese A la clase Pero No voy a perder Mi asistencia No significa eso Usted me envía La justificación Al correo Que ya envié Al chat de Zoom ¿Para qué lo voy a hacer? Para que Usted envíe La justificación Que por motivos Laborales No sé si se podría Decir así Una justificación No podría encender Mi cámara No puede tener La computadora Para trabajar Y va a ver La clase grabada Usted va a ver La clase grabada Si hay algún deber Alguna situación Que hacer Ya estaría listo Para el siguiente Día de clase Pero me va a ir La falta Ingeniero No porque me esté Enviando la justificación Al correo Esto va para Todos ¿Sí? Usted sabe Antes de las 7 de la mañana Usted sabe Que no va a poder Utilizar la cámara De que no va a tener Una computadora No ingrese ¿Sí? Solo quiero trabajar En esa clase grabada Con aquellos Que sí Pueden Laborar En ese momento Y no van a tener Ningún inconveniente Repito Yo prefiero Trabajar Con 10 personas Que si quieran Trabajar Que tienen la posibilidad De trabajar En esta práctica Que hagamos Porque vamos a hacer Todos los días Prácticas Entonces Sí quisiera Que estén 100% conectados Y va a su cámara Y la aplicación Instalada en su computadora Y trabajar Con la computadora Porque llegará el momento Que yo digo Morante Comparta su pantalla Para ver Que es lo que está Trabajando Y usted Que se va a quedar ahí No ingeniero Que estoy en un celular Entonces Yo no quiero eso Ya me ha pasado Así no puedo trabajar ¿Por qué? Porque no puedo ver Si usted me está practicando No puedo Anotar Algún puntaje Si usted ha participado Bien No se puede Pero quisiera Que me entiendan De ese modo No estoy No Pero el profesor Está hecho El exquisito Y que otros profesores Se ayudan Esos serán otros profesores Acá el tema Es de que mi materia Es práctica Hay otros que no entienden Esa pequeña parte Si mi materia Es práctica ¿Cómo voy a trabajar? Tras que no estamos En la universidad Para trabajar Con las computadoras De la universidad ¿Cómo puedo hacer posible Que mi materia Sea práctica Y no pueda practicar Con ustedes? O sea Póngase un poquito En los zapatos Del docente También Vuelvo y repito Pregunto yo Que usted Cuando esté en presencial Que ya vamos a regresar En cualquier momento Que usted me va a enviar Me va a enviar Su cuerpo sin cabeza Pregunto yo así Entonces ¿Cuál es La diferencia Que tenga activada La cámara A que no la tenga activada? Todavía no la entiendo Entonces Usted cuando sea presencial No me va a llegar al curso Me va a enviar Una foto suya Al asiento La va a dejar ahí puesta Aquí Este es el asiento De Mera León Luis No pues no Entonces Tengamos ese entendimiento Que ya tenemos Que acostumbrarnos Primero a conocernos ¿Sí? A conocernos Porque si no En algún momento Que nos topemos en la calle Ni sabré quién es Ni siquiera activa la cámara Entonces Esas situaciones Tienen que tenerlas bien claras Clarísimas Cuando el ingeniero Ya me dijo Si no activa la cámara No ingreso Envío La Justificación al correo Si no Voy a poder tener Una computadora Para poder trabajar ese día Envío la justificación Al correo Porque no voy a poder Entrar a clase Pero no me esté Después de las 7 y 15 Escribe y escribe Al grupo que ya tenemos De WhatsApp Ya tenemos un grupo Ya voy a enviar de nuevo El link Por si acaso Alguien que no lo tenga Estar Escribe y escribe Déjeme ingresar Déjeme ingresar No voy a ingresar Si ya usted llegó tarde Disculpa suya Porque le estoy dando 15 minutos Perdón Hablando por favor Cuando yo Sí por eso estoy pidiendo Levanta la mano No No le doy el paso Primero tiene que levantar La mano Para poder participar Le levanto la mano Entonces Ok Está levantada la mano Sí Cuando yo le permita Puede hablar por favor Todavía no Estoy hablando yo Bien Entonces Porque ahí tienen Un compañero suyo También que ha levantado La mano Y todavía no le he permitido Estoy hablando yo Sí Aprendamos a ser Un poquito Repetuosos Bien Entonces Bueno Va a tener que silenciar Porque repito Es cuando Le permita Podemos hablar Sí Acostumbrémonos a eso ¿No? Si vamos a levantar la mano Permita que el docente Le habilite Para que usted pueda Intervenir La clase Es activada Hasta las 9 de la mañana Así que cuando yo diga Puedo También Cerrar la clase No es que automáticamente A las 8 se va a cerrar Por si acaso Puedo quedarme hasta las 8 y 20 No hay problema Sigue calmados Y tranquilos Repito Entonces yo lo que quiero Es trabajar Con aquellos que puedan Trabajar ese día Pues el resto Podrá ver la clase diferida En este sentido La va a ver grabada Si tiene alguna consulta Que hacer Lo va a poder realizar En la siguiente clase Cuando ya pueda Estar De manera Concreta Con la situación Que está pidiendo El docente Quizás ese punto No lo habíamos tocado Y si es bueno Que tengan claro De que cuando Van a intervenir Deben levantar la mano Y el docente En el momento oportuno Le va a dar el paso Porque está en ese momento Ocupado Está hablando Ahora Si hay preguntas Asimismo De que Vamos a utilizar En este caso Ya les estoy diciendo Que el primer parcial Va a ser de Word Si El primer parcial Va a ser Word En el segundo parcial Va a ser PowerPoint Como yo solicité Que levantaran la mano Aquellos que no tienen Windows 10 Entonces ¿Por qué lo pregunto? Porque El resto Que si tiene Windows 10 Puede instalar Office 365 En su computadora El día jueves Lo vamos a hacer De manera muy sencilla Lo descargamos directamente Desde el correo institucional En el Office De Google Ahí lo vamos a descargar Y lo vamos a instalar En la computadora Para los que no tienen Windows 10 Es aceptable Que utilicen Hasta El 2019 La versión De Office 2019 Con esa Tiene un poquito De similitud A la Office 365 Porque Lo único que Más o menos cambian Es en opciones En diferentes situaciones Del menú Y también Que tiene Nota de voz ¿No? Usted puede hacer Lecturas a través De voz Y eso se va escribiendo Automáticamente Son pocas las diferencias Entonces Preferible Utilice Office 2019 Y 365 Si preingeniero ¿Por qué hay que comprar Una licencia? No Yo también Les voy a Acceder De un Activador ¿Sí? Para que no tengan Problemas Les voy a enseñar Cómo hacerlo Para que ese programa Lo puedan tener En su computadora Sin ningún problema ¿Por qué necesito Que tenga el programa? ¿Cómo después Hacemos la práctica? Si no tenemos El programa En la computadora Igual De ley Tienen que tenerlo Porque con Office Venimos trabajando Creo que Desde que usted Inicia El colegio Entonces Word Siempre lo va a Tener que Tener en su computador Entonces Bueno Esas situaciones Normalmente Para Los primeros días De clase Me aparece Todo el mundo Y para Lecciones O exámenes Vuelven a aparecer Todos Entonces Bueno Yo A mí no me gusta Perjudicar al estudiante Sino más bien Respetar a aquellos Que sí están disponibles Para trabajar De la forma Que el docente Se la solicita Van a decir Ustedes Vigenieros Que yo Voy a tener Serios problemas Porque no voy a poder Estar todas las veces En clase Eso ya no depende De mí Repito Depende de su Manera De estudiar Porque Si nos ponemos Realizos Listas Ya vamos A ir A presencial Y cómo Va a ser Después Si es Mi incumbencia Porque es Mi estudiante Si no fuera Mi estudiante No fuera Mi incumbencia Le vaya Decir No Eso es Que le importa Porque Algunos a veces Tienen Esa forma Extraña De hablar Entonces Yo sí quisiera Que sepan De que Solo voy a Trabajar Con aquellos Que puedan Y el resto Ve la clase Por diferido Hace las preguntas En la siguiente clase No olvides No olvides Que tiene que tener Sus dos apellidos Y el nombre Ya escrito Lo mismo En el grupo De whatsapp Tiene que tener Sus dos apellidos Y el nombre Escrito Primero ¿Por qué? Porque después ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo sé quién es Ese estudiante Que está en ese grupo? ¿Cómo sé Si alguien de ustedes No le pasó el link Por ahí Por hecho Lo chistoso Como en primer semestre Todo el mundo Todavía piensa Que es todo chiste Entonces Ese link Se lo pasó a otro Está ingresado En el grupo Yo no me di cuenta Y están enviando Situaciones Que no pertenecen Al grupo En el grupo De whatsapp Vaya anotando Todo lo que le estoy diciendo Ahí usted No va No va A estar enviando Ni stickers Ni imágenes Ni emoticones Es netamente académico Entonces Acostúbrese Que ese grupo Es académico ¿Sí? No es de chiste Ni de estar enviando Ahí situaciones Que no tienen Nada que ver Con la academia Son preguntas De De la materia Quizás Tiene usted Alguna investigación Que quiera compartir Puede enviar el link De esa investigación De algún video Interesante De sistemas De información Entonces Eso va sumándose Como puntos De participación En ese grupo Por eso digo Es un grupo académico No es El grupo De estar ahí ¿No? Como otros grupos Que tienen Están enviando Cosas Extrañas Ajenas A una academia O ajenas A las clases ¿No? Miren que todo esto Estoy avisándolo Con tiempo No lo estoy diciendo No lo estoy diciendo En cualquier momento Que Que ya vamos a terminar Incluso el semestre Lo estoy diciendo Al principio Sí Verá Ya voy a enviar El link Efectivamente Del grupo De Whatsapp Este grupo Fue creado Creo que el día jueves Por algo De manera Infortunita Porque me tenían Ahí en una reunión Y no podía ingresar Al momento De que Recién también Me enteraba En ese momento De que De que estaba siendo El docente De la materia Hay situaciones Que tampoco Son culpa de ustedes Sino Del sistema En el sistema Hicieron cambios Y Y esto sucedió De último momento Entonces Peor ahora Ni siquiera Tengo habilitado El Moodle En donde Vamos a ver Nuestras Nuestras tareas En donde Vamos a ver Bueno Diferentes situaciones En las que Podremos entregar El mismo día De clase Una tarea O Si no Hasta Yo voy a dejar Tareas hasta Los días domingos Con el fin De que usted Tenga la posibilidad De presentarla ¿No? Porque no solo yo Les voy a enviar Deberes Sino todos los profesores Entonces Yo sí quiero Que tengan ahí Ahí envío ahorita Nuevamente El link En el chat De Zoom Tendría que tener Primero abierto En la computadora Whatsapp web ¿Sí? Para que le coja Ese link Si no No le va a coger Entonces Si Tengan eso ahí Activado Para que pueda Observar su Whatsapp En En la computadora Recuerde que Para ingresar Debe tener Dos apellidos Y el nombre También En el Chat de Zoom Y En el chat De Whatsapp Recuerde que Si no tengo Esos apellidos Yo no sabría Quien está ahí No quisiera Que pongan ahí El príncipe No sé cuánto Y ponen ahí Unos Motivones ahí Que no se sabe Ni quién es esa persona El resto también De compañeros Supongamos Yo voy a enviar A hacer un grupo El día jueves Porque los grupos No es quienes Ustedes me envían Sino Los grupos serán Quienes Yo cree Cada día Haré grupos Aquí hay una opción En Zoom Que me permite Realizar grupos En el momento de clase No es que no lo conozco Bueno Nadie se conoce aquí ¿No? Entonces Tendrá ahí Que Que tener eso Pendiente De que usted siempre Tiene que conocer Compañeros nuevos Miren cuántos son ahorita 41 Y de este grupo Vamos a ver Si después de graduarse Después de unos 10 años Perdón 5 años 10 semestres Es que iba a decir Vamos a ver Pues si se van a encontrar Con sus compañeros afuera Yo tengo 3 carreras Analista de sistema Licenciado de sistema Información Ingeniero industrial Soy máster Universitario En industria 4.0 Graduado En la universidad De UNIR España Y ahora estoy estudiando El doctorado en México Entonces Pregúntenme Si he vuelto A ver a mis compañeros De estudio No No se los encuentra Eso es falso A no ser que con su compañero Usted haga un grupo O haga una empresa Es mentira No los vuelve a ver Entonces Déjese defender A su compañero De que Pobrecito No presentó la tarea O siempre Hay de esos típicos Que hablan Por los demás Es que todos Estamos de acuerdo En algo Y ni siquiera El resto Ha dado su opinión Pero siempre hay alguien Que sale diciendo eso Es que todos Estamos de acuerdo ¿En qué? Hable por usted Acostúmbrese Al menos conmigo De hablar por usted No me hable por el resto Usted preocúpese Por sus notas ¿Sí? Usted preocúpese Por investigar Su deber Usted preocúpese Por usted Participar en clase No le escriba Al otro Y dígale Pregúntale Pregúntale tú Pregúntale usted ¿Sabe por qué? Tiene que tener Esa costumbre Porque en el trabajo ¿Cómo va a hacer usted? Le va a decir A su compañero Pregúntale al jefe Pregúntale No Acostúmbrese A hablar usted ¿Sí? Cuando obviamente Se lo permita Cuando usted Es el dueño De la empresa Ahí sí Usted Hará lo que usted Crea conveniente Mientras tanto No Tendrá que esperar A que se le dé La oportunidad De decir algo De hablar O usted viene Y abre la puerta De la oficina Del gerente Y quiero hablar Con usted Eso no sucede Eso no sucede Incluso tiene que ver La agenda Del gerente Para poder tener Una reunión con usted O sea Acostúmbrese A no coger Y meterse A hablar Y se acabó Porque yo quiero hablar Y punto Mal Muy mal Desde ahora Es tiempo De que se acostumbre A no interrumpir Sino más bien Solicitar El tiempo necesario Para poder hablar Porque así mismo Cuando usted esté hablando Yo me voy a quedar callado Hasta cuando usted diga Sí ingeniero Eso era todo Lo que quería decir Entonces Ahí intervengo Pero no que usted está hablando Y yo voy a estar Metiendo una cosa ahí Y diciendo otra cosa Entonces Es imposible Eso no debe existir Por acá Hay un compañero Estudiante Que viene De la carrera De la facultad Perdón De comunicación social E indica De que no le aparece El moodle De la materia Computación Le comento Que a ninguno No sé si a alguien Le aparece Pero al menos Ni a mí Que soy el docente Me aparece esta materia En el moodle Todavía Indicaba al principio De clases No sé si usted estaba De que Parece que hay algunos Cambios todavía Y por eso es que No aparecen A mí tampoco me aparecen Esto recién fue La semana pasada El día jueves Casualmente Cuando recién Me asignaron esta materia Y aún No me aparece En el moodle A mí Como para ya Dar La facilidad De que me aparezca Hay otros Que también dicen Que deben de elegir Creo que otra ruta Eso no tengo claro No sé si a alguien Si le está apareciendo Pero es porque Eligen otra ruta Aprovechando que Levantaron la mano Morante Yohana Sobre lo que acabo De hablar Efectivamente Si le aparece a usted No, no Incluso yo fui la que Buenos días profesor Yo fui la que le envié El mensaje Por interno Porque como yo Soy de la Facultad De Comunicación Social Entonces Me trajo compañeros Que hicieron lo mismo Pues era Esta materia Por movilidad Entonces Dicen como que El profesor mismo Les indica Cómo ingresar Porque no nos va a aparecer Por lo que somos En la facultad Ya Por eso tenía la duda Sí, sí Listo Pues yo le digo Que ni siquiera A mí me aparece En la materia Entonces no tengo lista Cómo explicarle Porque no me aparece A mí no me aparece Me aparecen otras materias Incluso que ya no tengo Entonces Vamos a dar un tiempito Ahí a ver si hoy Ya hablo con el de cómputo Y efectivamente Se normaliza esa situación Veo que también Levantó la mano Ver a Cristófer Cuéntenos Bueno Bueno Licenciado Yo también soy de la facultad De filosofía y letras Para nosotros Nos dijeron Que Yo tengo que ingresar Al campus virtual De la facultad De ingeniería industrial E ingresar Ahí me aparece A mí me apareció así Ingresé al campus De ingeniería industrial Y puse Así Mi número de cédula Y otra vez como clave Y luego me permite cambiar Pero ya me aparece En el campus De ingeniería industrial La materia Ya Si tienes ahorita La computadora disponible Para que compartas Y le enseñes a tus compañeros Sería importante ¿No? Si no Pues Ya Vamos a ver si Algún otro compañero Lo puede hacer Muñoz Marcos ¿Me va a decir algo? No Este Buenos días Le iba a decir Lo que dijo el compañero Este Debe ingresar Al Alienzo Lo que estoy en el celular También No sé si se lo puedo Pasar por aquí Bueno Si es posible Si tienes la oportunidad De enviar el link En buena hora Páselo al grupo De aquí Perdón Aquí el chat De Zoom Ya Ya le envío Este link Listo Bueno Ya quiere decir Que ellos han visto Este mismo problema Con otras materias Y por eso Tienen ese Ya tienen O sea Ya saben que hacer ¿No? Yo repito A mí no me aparece Yo no No es que tengo que ingresar Industrial Porque yo soy de esta facultad O sea Yo no sería el mismo caso De ustedes Simple y llanamente Que a mí no me han asignado Todavía esa materia En el mundo Entonces Hoy voy a hacer Mucha insistencia Para que efectivamente Ya Esto aparezca el día jueves Porque es necesario ¿No? Ahí es donde vamos a trabajar Bien Eso hasta ahora Son las dudas Que tenemos Hasta el jueves Voy a Bueno Estamos hablando De ese tema Algunos Decidieron intervenir Y buena hora Para salir de esas dudas Algunos que ya Estuvieron conmigo En otras materias No en este semestre Sino en anteriores semestres Ya saben que Cómo manejo Mi forma de trabajar En buena hora Y si me eligieron Es porque Están de acuerdo O porque No había más En el horario Pero Ya saben Cómo trabajo Y aquellos Que recién Me conocen Si quisiera De que Hayan escuchado Bien Lo que les he dicho Que hayan anotado Lo que les he dicho Porque A partir del jueves Si se confirma Que soy su docente Ya no voy a permitir Que suceda Nada diferente De aquello Entonces Observen ahí Muñoz envió el link Que deberían ingresar Los compañeros De otra carrera Entonces Por ahí Morante dice Que ya le apareció Qué bueno Qué bueno Entonces Qué bueno Que tengan ahí El compañerismo A ayudar A otros Eso es bueno Qué bueno Ya se está solucionando Ahí ese tema Entonces por un lado Pero igual No hay nada Me imagino que no hay nada Porque Recién Vuelvo y repito Me asignan a mí Y no No puedo Yo tampoco Mover nada Ahí en esa materia Porque a mí no me aparece Entonces hoy Incluso me aparece Matemáticas discretas Algo que Algunos de sus compañeros Que están aquí Son de Democracia Ciudadanía Ya no voy a dar Esa materia De Matemáticas discretas O sea Váyalo saliendo Que también hicieron Algunos cambios Ahí Entonces Son cambios De último momento Eso sucede Eso pasa Acostúbrese Que siempre va a pasar Algo así No es algo Guau ¿Qué pasó? No Siempre sucede Aquello Siempre pasa algo Diferente En cualquier momento De nuestra Querida universidad Entonces Por ejemplo Kevin San Lucas ¿Puedo hablar? Kevin San Lucas Se encuentra ¿No? Dígame Bueno ¿Usted sí está Escuchando en la clase De que debe tener Sus dos apellidos Y el nombre? Sí Entonces En la otra clase No va a ingresar Por celular Sino por la computadora Porque vamos a trabajar En una computadora ¿Ok? Y si no va a poder ingresar Ya les dije No ingrese No pasa nada No se asuste ¿No? Es que ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? Y tampoco que se le haga Costumbre ¿No? Sino que En ciertas ocasiones Que no va a poder Mejor no ingrese Yo con esto No me estoy dejando De año No No lo estoy Diciendo Bueno Desde ahora Usted vaya sabiendo Que se va a quedar En mi materia No Más bien Le estoy dando La oportunidad De que no ingrese A una clase En la que no va a poder Trabajar ¿Sí? Es como que Entienda Porque hay algunos Que enseguida Se exaltan Y quieren hacerse Los líderes Del grupo Vayan con su liderazgo A otro lado Porque acá Quien es La autoridad De la materia Soy yo Quien está dando Las disposiciones En este caso Soy yo De lo que tiene que hacer Usted es cumplir Si usted llega A una empresa Digamos que usted Va a trabajar En área de producción Y le dan Un uniforme Para trabajar En el área de producción Porque Si no ingresa Con ese uniforme No va a poder Trabajar En el área De producción Usted va a ir Sin el uniforme No verdad Tiene que ir Con el uniforme Del mismo modo Estamos haciendo Acá El docente Me está indicando Algo ¿Qué tengo que hacer? Cumplirlo Y listo ¿Para qué? Entonces Si yo sé Que no voy a llevar El uniforme Ese día A la empresa No voy a ir No ven que no me van A dejar ingresar Al área de producción Es lo mismo acá Si sé que no puedo Activar la cámara Si sé que no voy A poder estar Con la computadora ¿Para qué voy a entrar A la clase? ¿Para qué lo voy a Molestar al docente Y a mis compañeros? Por gusto Mejor trabajo Tranquilo El día Que pueda ¿Sí? Del mes Que tengamos Son cuatro Cuatro semanas Tenemos dos Clases en la semana Serían ocho ¿Verdad? Que de ocho Una le haya fallado Al profesor Bueno Perdonado De las ocho Le fallé Ocho ¿Cómo le podemos Disculpar eso? Eso es algo Que usted ya Simplemente No quiere entrar A la clase No está buscando El medio Si usted tiene Problemas en su trabajo Usted siempre busca El medio De solucionarlo Para no perder Su trabajo Es que como A la final No tienen esa experiencia Todavía Pero más adelante La van a tener Ahí se va a dar cuenta Que lo que yo le estoy diciendo Es una exigencia Que debe de acostumbrarse A tenerla Porque si a usted No se le exige Como estudiante Nunca va a hacer nada Siempre va a estar A lo que aparezca A lo que salga A lo que suceda Entonces señores Creo que con estas disposiciones Ya estamos claros De quienes Se quedan Quienes a la final Buscan ya Mejor El siguiente semestre Yo aquí no voy a poder Quien me mandó A matricularme Otros dicen No es que Es que es la única El único horario que había Y tenía que matricularme O sea Yo no puedo estar en eso Es como que yo Usted en la empresa Diga Es que no había Quien más escoger Y lo escogió a usted Si entiende La forma de cuando habla Debe de pensar Para hablar Tengo un mensaje En el chat Que dijo eso Es que no tenía Qué más hacer Porque era el único Horario que había Sí Pero si sabe Que no puede No se matricule No pero es que Pierdo el semestre Y yo tengo que Aguantar Que porque usted Va a perder el semestre Yo tengo que darle La oportunidad De que haga lo que Quiere en mi clase No Al menos conmigo No es así Hay otros Que dicen Bueno Sí pobrecito Es que trabaja Es que vino Solo una vez En el parcial Igual pobrecito Hay que tomar el examen Así no es la vida Señores Menos yo No estoy acostumbrado A eso Con tantas Tantas materias Que he visto en mi vida De tantas carreras Yo también me he quedado En mis materias No es que yo He sido un estudiante De 20 sobre 20 Jamás Ni he recibido Un certificado Que me digan Guau El mejor estudiante De la carrera No Yo también me he quedado En algunas materias Así que No crean Que con esto La institución Que se van a quedar En esta materia Sino que He padecido A eso quiero Quiero decir El profesor Era las 7 y 1 De la mañana Aquí mismo En la facultad industrial Y ya la puerta La tenía en la cara No podía entrar 7 y 1 Y ya tenía la puerta En la cara Y ya no podía entrar Por X motivo Y ahí no tiene La facilidad Que tenemos ahora De ver una clase grabada Ahí no había eso No tiene que quedarse afuera Tratar de escuchar Qué es lo que está hablando El profesor Para por lo menos Porque el compañero Le preguntaba ¿Y quién vio el profesor? Nada No hizo nada El profesor Ni lo escuché Y yo estaba ocupado Eso es lo que le contesta A su compañero Entonces ahora Con la facilidad De ver una clase grabada Eso nunca hubo Hasta ahora Lo que En la maestría Así ¿No? Porque ya fue en pandemia Pero imagínense Tener esa oportunidad De tener una clase grabada Entonces ¿Para qué voy a molestar Al profesor? Si la puedo ver En la clase grabada Ya la veo grabada Ya aprendí Lo que el profesor Y es más Puedo poner pausa Y repetir Pausa y repetir Hasta saber Qué fue lo que hizo Y lo practico Pero en vivo En la clase Solo ingresa El que puede Estar Con la cámara activada Y con la computadora Estoy siendo Malo Digámoslo así Porque esa es la palabra Que ustedes usan No, ¿verdad? Más bien Les estoy dando la oportunidad De que si no puede No ingresa Pero no es que va a tener la falta Ah Que quede grabado Lo que voy a decir Ah, el profesor dijo Que no importaba Si no ingresaba No No, no lo tomen de ese modo Tiene que enviar La justificación al correo Si a mí no me llega nada Al correo El mismo día No es que me va a enviar Cuando ya voy a pasar Las notas Por allá Después de tres meses Ah, le voy a enviar El correo De que yo no había podido Asistir ese día No, señores El mismo día A no ser De que haya tenido Accidente Bueno, ya es otra cosa Ya es algo Emergente Que obviamente Tengo que entender Pero Si usted solamente Porque no pudo Encerrar la cámara O no tenía la computadora No ingresó a la materia Y me lo va a escribir El correo Después de diez días Eso ya no sirve Tiene que ser el mismo día O en su trabajo Usted justifica Después de quince días No, ¿verdad? Es el mismo día Dependiendo de la situación Siempre eso es así Si fue un deseo yo Que falleció Algún familiar Obviamente no va a ser El mismo día Está con su dolor Y no va a poder Justificar ese día Tiene que ser después Hay que entender Siempre hay que darles A detalle Porque a veces Algunos toman Las cosas Como que Bueno Entonces Voy a tomar asistencia Siempre Anótelo también Al principio De la clase Y al final De la clase Si saben Por qué ¿No? O por qué Se imagina Ahorita éramos Cuarenta y tres Y ya estamos Treinta y nueve Y esos otros tres Por arte de magia Desaparecieron El profesor No se da cuenta No se da cuenta Le estoy diciendo Que tengo dos monitores Veo quién está Y quién no está Veo quién Si tiene que activar La cámara Y quién no Siempre Los estoy viendo Y al mismo Morante Nos pasa el sueño Está que bostez Y bostez Ya ven Que no es mentira Que los estoy viendo Entonces Ojo con algo Esos que son distraídos Andan con el teléfono Y que no estamos Haciendo nada Y están que escriben Yo no les estoy dictando Nada Pero están escribiendo Entonces O tienen activado El WhatsApp En su computadora O no sé Qué están haciendo Menos están concentrados En mis materias Como son Los estoy viendo Quiénes son Son a los primeros Que les pregunto Son a los primeros Que les digo Que participe Así que ¿Qué voy a hacer? Soy el estudiante Del ingeniero Nieto Cuando ingrese a clase Voy a estar así Observando la clase Y se acabó Ese celular Por allá Inclusive hasta lo apago Porque yo no quiero Tener problema Con ese profesor Porque así pensamos Yo no quiero tener Problema con ese profesor Por allá Ese teléfono Y ahí Que se enoje Quién se enoje Estoy en clase Y punto El teléfono Por allá Después de esa hora Capaz que coge el celular Y se entera Que 500 mil personas Han escrito Esas personas Tendrán que esperar Que usted le responda Punto Así piénselo Piense ya De esa manera En un trabajo Está en una reunión ¿Usted cree que puede Estar con el teléfono En la mano? No Tiene que estar concentrado En lo que le están Hablando en esa reunión Entonces Desde ya Acostúmbrese a eso Por allá Ese teléfono Voló Si lo vean en el celular Porque esto se nota Miren que yo estoy Mirando la cámara Del computador Pero si estoy así ¿Qué hago mirando abajo? ¿Y por qué está escribiendo? Al primero Que veo haciendo eso A ver Vamos contigo Una pregunta O me haces esta práctica En este momento Listo Kevin No hay problema O sea Por ejemplo Ahorita Kevin Ya me envió un mensaje Que va A salir un rato De la clase Por un X motivo Entonces yo le digo Ok Kevin Y ya está Así manejemos Como cuando está En el aula de clase ¿Qué hace? Levanta la mano Se acerca al profesor El ingeniero Que tengo una situación Que realizar Vaya Lo mismo acá No coge y se salga Porque usted quiere Acostúmbrese a eso ¿Estamos? Si yo veo que estamos En clase Si veo que su cámara De la nada Se apagó Y van pasando Cinco minutos Y sigue apagada Doy clic derecho Enviar a sala Chao Por mi parte Se fue de la clase No estuvo aquí ¿Y cuál respaldo Tengo yo? El chat Pues es un Ahí reviso Que usted nunca Escribió nada Ahí me va a decir No yo sí escribí Sino que no se envió El mensaje Por favor no me salgan Con ese tipo de excusas ¿Sí? Que ni usted se las cree Salgan con excusas Efectivamente Sean Dables ¿No? Bien Jueves Empezamos ya Sin celulares En este sentido Trato de dar a entender De que tiene que ser Con una computadora Para poder trabajar Les voy a pasar Ese archivo Para que ustedes Puedan instalarlo En su computadora Si es Office 365 Lo aprendemos Directamente El día jueves Y si es Asimismo 2019 Que en este caso No tiene Windows 10 En su computadora Entonces puede instalar El Office 2019 Si la característica De su máquina Es mucho más baja Bueno Podrá instalar El Office 2013 ¿No? ¿Por qué? Porque si ya instalamos Un Office más pesado Obviamente No va a poder trabajar Porque se le va a quedar Su máquina Al momento de estar trabajando Tener la cámara encendida Y quizás tiene mal El Internet En ese momento Entonces todo se le va a colapsar ¿No? Todo se le va a colapsar Si yo le digo Por ejemplo Que participe en clases Y apenas participa Se le empieza a quedar El Internet Porque eso ya Ya es costumbre ahora Que justo que va a participar Se le empieza a quedar El Internet Yo le digo En ese momento Desactive la cámara Para que pueda trabajar Porque eso ocupa Menos megas ¿No? Entonces Se pone un poquito Mejor la situación Y nuevamente Después de participar Activa otra vez Su cámara Ahora sí Antes de culminar Ya tenemos una hora Porque obviamente Ingresamos a las 7 y 20 Ya hemos cumplido Así con la hora de hoy ¿Alguna consulta? Realícela por favor En este momento O calle para siempre Como dice El refrán Dígalo ahora O calle para siempre Ya las reglas Están dadas Creo que si ya usted En una guerra Conoce Cuáles son los límites Pues Y aún así Se siente ganador Pues se queda en la guerra Si no se retira Es lo mismo acá Usted Ya sabe Cuáles son las reglas De juego Ya sabe Cómo tiene que ingresar A una Cómo tiene que ingresar A una Clase Con sus dos apellidos Y el nombre La asistencia Por ahí veo que han consultado Sí Ya la tomé al principio Y también la voy a tomar Al final Entonces Ingresamos a las 7 de la mañana Tendrá Anote Tendrá la oportunidad De ingresar Hasta las 7 y 15 ¿Sí? Después de las 7 y 15 Ya me di cuenta Que no pude ingresar Ya no voy a ingresar Porque al menos yo ya Cerré lo que es asistencia En ese momento Y ya no dejo ingresar A nadie más Empezamos la clase Y no Nadie me va a salir Digamos Barros Viene y dice Ingeniero Son 7 y 20 Digamos Ingeniero Es que mi hermana No pudo ingresar No salga con nada de eso Ellos saben que es hasta las 7 y 15 Y no pudo No interfiera por nadie Estamos Tampoco en el grupo De chat De WhatsApp Me va a decir Ingeniero Por si acaso Yo voy a ingresar a las 7 y media Y yo le voy a poner Y Es hasta las 7 y 15 No es porque usted me avisa En el grupo de WhatsApp Yo voy a dejarlo pasar Por favor No es así Estamos No es así 7 y 15 Ya veo que son 7 y 16 Ya no entra a clase Ya la veo La clase grabada Después de una o dos horas O cuando tenga tiempo De verla Antes de que me empiece La nueva clase El próximo jueves O si es al revés O si es al revés El jueves El lunes La clase grabada Siempre va a estar Ya la veo la clase grabada No me quedo más Y enviar al correo En ese momento Abro el correo institucional Y envío Ingeniero Tuve este inconveniente Bla 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 Y espere mi respuesta Si no le respondo Algo ha sucedido Tiene que estar Con su respaldo De que yo le respondí El correo Ahí sí Insístame Ahí en cambio Usted Que tiene que insistir No por mensaje Interno Solo acepto Mensajes en el grupo De whatsapp Si En el grupo De whatsapp Si usted me envía Algo interno No le voy a contestar Pero ingeniero Me dejó en visto No es que lo dejen visto Ya le estoy diciendo Que solo trabajamos En el grupo de whatsapp No me envíe Mensaje interno Se imagina Si yo acepto Mensaje interno De todo el mundo Todos los días Como estará mi celular Millón gente Escribiéndome Y yo no sé A quien responderle Porque también estoy ocupado Tiene que ser En el grupo de whatsapp Porque incluso Tiene la evidencia A sus compañeros De que usted me escribió Sobre el tema Y yo no le respondí Hay que ser un poquito más Inteligente en el tema Si le envía un mensaje interno Como ahora le digo Como tengo respaldo De que eso pasó Mejor es en el grupo De whatsapp Si Bueno Fuimos de un lado a otro El tema es ese Sobre la asistencia Entonces ahorita Nuevamente voy a tomar La asistencia Pero Va a ser un poco más rápido ¿Por qué? Porque Si usted ya Cambió Sus dos apellidos Y el nombre Entonces yo solamente Voy observando Y ya me doy cuenta Más rápido Quienes están Y quienes no Por eso es la necesidad De que estén Sus dos apellidos Y el nombre Por ejemplo Barros Ahí están los dos Barros Está Caicedo Cajape Carvache Choes Coroso De La Rosa Por ejemplo Aquí está mal El compañero Vergara Chamaidán Debe ser Los dos apellidos Y el nombre Porque si no A mí me aparece aquí En el orden alfabético Me aparece primero Daniel Y me daña El listado Entonces Váyalo cambiando De una vez De La Rosa Del Pozo No está Porque al menos No veo acá De esa forma Escrito Estrella Clarijo Tampoco Así está Estrella Guerrero Guerrero Jiménez Paulsworthy Eric Creo que vi Que se ingresaste Tarde Pero No sé Si aún Estés aquí Creo que no está Estaba Pero parece que se fue Guerrero Marlon Vamos a ver Ahí está Jiménez Márquez Por ejemplo Jiménez Aquí está Márquez Acá está Mejía Burgos Muy bien Mendoza Muy bien Mera León Muy bien Merchan Merchan se me fue Merchan Carlos Bueno Mero Daniel No está Por ejemplo Mero estuvo Y desapareció Ya no está ¿Qué hago? Le quito La asistencia Entonces Así Vamos a trabajar No es que Inteligente No ingresó Ya me tomó La asistencia Me voy Me voy Al final Vuelvo a tomar La asistencia Y si no está Le quito La asistencia De ese día Morante Johanna Si está Muñoz Marcos También Muñoz Elvis Creo que es Michael Elvis Solo está Marcos Elvin Naranjo Piero Pablo Piña Quiroz Ramírez Rivera Ramírez Rivera También se fue Por si acaso Rivera Cintia Voy a hacer que esté Con otro nombre Acuérdese que es Rivera Coronel Cintia Si usted pone Cintia primero No me va a aparecer Con la Ereca Trate de cambiar eso Para la otra clase Para que no tenga problema Roca Roca Damián Lodo Ronquillo Bexy Y Jeffrey Si estamos Vázquez Míreme Por ejemplo De Ronquillo Moisés Se salta O sea Salto Se fue No veo Salto Por si acaso Saltos Ereca Ya ve Se fue San Lucas Kevin También se fue San Lucas Ya No se olvide De poner Primero Sus dos Apellidos Y el nombre Después Para el día jueves Que no tenga problemas Listo Y la cámara El día jueves Suárez María Por si acaso Porque en el listado No la veo Cuidado vaya a ser Que está con otros nombres No Entonces Suárez No está Torres Manuel Por si acaso Ingresó después Se encuentra Torres Manuel Valenzuela Christopher No está tampoco En el listado Vasquez Kevin Estuvo Y se fue O no Ah no Acá está A ver no Vasquez Kevin Sí está Vasquez Kevin Velázquez Ginger Si está Vera Nixon A ver A ver Vera A ver A ver Solo Aquí está Vera Christopher Si está Vergara También Muy bien Yagualcaren Ok Juni Alex Muy bien Y los dos Zambrano Listo Así vamos a hacer Señores Entonces Miren Algunos se fueron Ya lo que hice Fue quitarle la asistencia Entonces Cuidado va a tener Ese problema Más adelante Mejor evítelo Quédese en la clase Una hora Que vamos a estar Siempre conectados Una sola hora Esa hora Dedíquese al profesor En el trabajo No estar distraído Venirse de la cámara Venir con la computadora Para trabajar Y listo Señores Nos vemos el día jueves Si Dios lo permite Ya estaremos en contacto Hoy con Analistas de cómputo Para que ya Bueno entonces Moyolema Para la próxima Tenga activada Su dos Escritos Sus dos apellidos Y el nombre Y vean la clase grabada Porque es muy probable De que hoy Ya me han de activar El moodle Y la voy a subir ahí Si no En el grupo de whatsapp Que ya lo envié Lo voy a enviar nuevamente En este momento El link del grupo de whatsapp Para que ingresen ahí Quizás envíen el link De la clase Al grupo de whatsapp ¿No? Y eso es todo Bien señores Espero Repitan la clase Y se den cuenta Que lo que les estoy Indicando No es Perjudicial Para ustedes Porque no van A tener la falta ¿No? Van a tener Siempre y cuando Me justifiquen Al correo Si no me justifico Al correo Ahí si le va La falta Entonces Ojo con eso Y no va a ser Siempre tampoco Si no es Justamente Cuando tenga Un caso Ya ha explicado Bien el tema Ha quedado Muy claro Porque si tienen Pregunta No la tienen Así que A partir del jueves Ya empezamos Lo que es Materia y clase ¿Estamos? Cuídense Nos vemos el día jueves Gracias bien Gracias 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 Gracias.